Ok, pues nuestro siguiente tallerista es Martín, Martín Laroche, que es una artista chileno que vive en Amsterdam ya desde hace varios años y que su trabajo va mucho en relación al archivo, al libro, ¿no? Y que está jugando constantemente en la legitimación. Yo recuerdo, de hecho, precisamente cuando conocí a Martín, ¿no? Traía un USB que iba moviendo, compartiendo PDFs y me sorprendió, pero sorprendente porque los PDFs para mí son así como muy interesantes, ¿no? Me gustan los PDFs. Entonces, conocer a alguien que estaba distribuyendo PDFs por el planeta y que llevaba una librería moviendo, ¿no? Me dije, esto está de locos. Y además que entra en un momento donde precisamente muchas librerías, bibliotecas, perdón, se están preguntando qué son como espacios, ¿no? ¿Qué estamos preservando? ¿Y qué somos como espacio? ¿Y cómo podemos nosotros continuar construyendo conocimiento, no? Que es en parte una de las misiones que yo veo, por ejemplo, tanto en el libro como en la librería. Y pues nada, por eso me di como el placer de invitar a Martín, que ya nos platicará más de su proyecto. Pues nada, Martín. Bien. Vinicius, muchas gracias por invitar. Es una gran emoción. No. Es verdad, o sea, como... Bueno, les voy a contar la... Yo titulé mi pequeña charla de la Biblioteca del Elefante Blanco al Museo Legítimo. Prototipos para un libro abierto. Y les voy a contar un poco de qué va esta práctica archivística, que debo decir que también tiene algo de anarchivístico. En los últimos... En el último año me he abierto unas corrientes que les llaman el anarchivismo. Y que plantean en el fondo que el archivo siempre está preocupado de organizar la información, de conservarla, de mantenerla. Pero a veces es tan estricta esta categorización y es tan dura la forma en que el archivo va construyendo realidades y va privilegiando ciertas informaciones, excluyendo otras. En el fondo siempre hacer un archivo, conservar informaciones, dejar otra información fuera de alguna forma. Entonces, como... También me he relacionado harto con unas corrientes que hablan que en el fondo tenemos... Lo importante no es hacer el archivo, sino también es desplegarlo, es abrirlo, es compartirlo. El momento en que uno va al archivo y abre los libros y ve una frase, como que en el fondo hay un momento en que el libro, si no es leído, como que no existe. Entonces les quiero contar brevemente sobre un par de iniciativas que vienen desde alrededor del 2014. Sí, una desde el 2014 y la otra desde el 2017 y las voy a ir conectando a lo largo de esta conversación. Por favor, si tienen preguntas, háganmelas. Y luego les quiero hacer una pequeña actividad. Como bien decía Vinicius, en el 2014 yo inicié una biblioteca. Se llamaba la Biblioteca del Elefante Blanco. Y era este pequeño dispositivo. En realidad esa biblioteca no era solo este dispositivo, pero este dispositivo como que encarnaba la biblioteca. Y básicamente era un grupo que nos reuníamos en, yo estuve en un lugar en Maastricht, al sur de Holanda, que se llama Jan van Eyck. Es una academia, le llaman una post-academia, en que se reúnen artistas, diseñadores, juradores, escritores, arquitectos. Distintos creadores de todo el mundo. Cada año ellos proveen espacio a 35 personas para que juntos organizen, armen, desarrollen sus proyectos. Y parte de mi propuesta en esa estadía, yo estuve un año y medio en la Jan van Eyck, fue crear esta biblioteca del Elefante Blanco. Quiero compartir mi pantalla y quiero ver si funciona. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. Sí, sí la vemos. Bye. Sí, perdón, yo no estoy escuchando. ¿Ustedes escuchan? No, yo tampoco escucho. ¿Estás hablando, Martín? Yo creo que a veces pasan un tiempo que la pantalla es que mutea, no sé si les sucede. Sí, no, tampoco escucho. Ahora sí. Ah, es que al compartir la pantalla se me corta el micrófono. A veces pasa cuando comparten. Ya, gracias, ya escuchamos. Ah, eso, ya. Mira. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya escuchamos. Ah, vale. Bueno, les estaba contando un poco de estos salones que hacíamos en esta Jan Fanaik, en esta academia, en los que revisábamos distintos tipos de libros de distintos autores. Y no voy a ahondar tanto en todas las discusiones en las que entramos, pero sí les quiero contar algo que me parece crucial también para conectar con la presentación de Vanessa. Me acuerdo un día que invitamos a unos antiguos conservadores de libros de la Universidad de Maastricht y estos conservadores de libros trajeron su colección de manuscritos raros que venían de la edad media. Y lo interesante es que ellos nos plantearon una encrucisca muy grande que sirvió mucho para definir esto, que también era la pregunta de nuestro grupo de estudio, finalmente, de nuestro grupo de acción, que era una pregunta muy sencilla y era ¿qué es un libro? Y lo que ellos nos plantearon es que en la edad media y antes de la modernidad, los libros en realidad contenían y eran cualquier cosa. Ellos nos trajeron unos libros de 1400 que eran una caparazón de una tortuga y en su interior había una serie de pergaminos que estaban enrollados y eso ellos lo consideraron un libro, era parte de su colección. Después, por ejemplo, el motivo de los libros, nosotros hoy día pensamos, claro, están los libros de artista, hablamos de los libros de artista que normalmente tenemos toda la tradición de Ulises Carrión, utilizar el espacio, las imágenes, etcétera, pero por ejemplo, no sé, en una universidad científica, desde el punto de vista académico, lo que ellos consideran un paper, lo que ellos consideran un libro académico, tienen otras nociones muy distintas, o por ejemplo, una editorial literaria, tiene toda otra serie de concepciones de lo que es un libro. Y lo interesante que nos hicieron ver estos conservadores de libros antiguos es que en tradiciones antiguas de hacer libros europeas, pero que también se encuentran en otros lugares, también lo podemos ver en México, también lo podemos ver en ciertos códices mayas precolombinos. Lo interesante era que hay un momento en la historia de todas las tradiciones de hacer libros en que no se podía distinguir muy bien un libro de artista, de un manual de farmacéutica, de un cancionero. O sea, nos encontrábamos con libros que tenían caparazón de tortuga, pero en su interior había textos que referían a una canción, pero al mismo tiempo había una descripción científica, habían pensamientos filosóficos. Es decir, había un momento en que todos los libros eran un gran libro, o eran libros de libros, de alguna forma. Un poco como pensar incluso en la religión y los libros sagrados, que mucho se nos ha hecho pensar que la Biblia, por ejemplo, o el Corán, es un libro. Cuando en realidad, incluso, por ejemplo, la palabra Pentateuco, que está contenida en la Biblia, quería decir los cinco libros, era una reunión de varios otros libros. Y si uno ahonda, en el fondo se empieza a dar cuenta que la Biblia, por ejemplo, es un gran compendio de una serie de otros libros. Entonces, como que en todas las tradiciones podemos encontrar esta especie de relatos que están entrecruzados. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los códices mayas, que en algún momento se referían a las estrellas y a la astronomía, pero en otros momentos referían a la vida de las personas, a ciertos rituales, a formas de cómo hacer el pelo, cómo hacerse un peinado. Entonces, como que todos estos libros ponían en jaque aquello que entendimos hoy tan estrictamente por libro. Y por eso hace mucho sentido, por ejemplo, una voz como la de Ulises Carrión, que nos dice, nos han hecho creer que el libro es un espacio al centro de la página donde está contenido el texto. Y de ahí un poco venían todas nuestras divagaciones. Bueno, les cuento todo esto para mostrarles este dispositivo que yo tenía, por el que nos conocimos con Vinicius, que básicamente es un microprocesador, un pequeño computador, que estuvo programado por un grupo de programadores que se llamaba Bibliotecha, y lo que ellos hacían es que querían convertir un pequeño microprocesador en una biblioteca portátil, en un servidor propio. Entonces, esta cajita que yo les mostré, básicamente yo la podía enchufar en cualquier parte, llevarla a distintos lados, y era un servidor en sí misma. Lo que me permitía era descargar y también ponerle libros. Es decir, si yo lo graba con esta cajita, quiero mostrarles una foto de la biblioteca. Espérenme dos segundos. Ya viene, ya viene. Aquí está. Aquí está. Esta pequeña cajita, lo que a mí me permitía era organizar, y lo interesante de esto es que el proyecto Bibliotecha no hizo nada nuevo, o ellos simplemente utilizaron este microprocesador, lo conectaron con un dongle, que se llama, que daba una conexión a Wi-Fi, y le pusieron un software que se llama Calibre, que ya existía. Era un software que estaba abierto, cualquiera puede utilizar, y que te ayudaba a organizar una biblioteca. Y ahí continuaba nuestra pregunta, ¿qué es un libro en el ámbito digital? En la Biblioteca del Elefante Blanco trabajábamos con libros materiales que hacíamos nosotros, pero tenía nuestra otra rama, que era, ¿qué es un libro en una versión digital? Este mecanismo nos daba la respuesta muy claramente. Un libro es un EPUB, un archivo DOC, un PDF, un archivo de texto. Había una serie de archivos que la máquina permitía almacenar. Y entonces esta máquina permitía almacenar y compartir. Es decir, cualquiera podía almacenar sus libros y cualquiera podía descargarlos. O sea, era como una especie de archivo móvil que iba juntando libros en su camino y también los iba distribuyendo. La gracia que tenía esta biblioteca del Elefante Blanco, y que nunca me deja de sorprender, es que si tú te conectabas a ella, te desconectabas de internet, te desconectabas de la web. Entonces lo entretenido que generaba esto es que muchas veces yo lo llevaba a distintos lados y la gente al conectarse entraba en estos libros que nunca llegaron a ser más de 100. Ahora hay una colección como de 75, 84 libros. Y entonces, de alguna forma, generaba una cierta concentración. Era como una mini biblioteca en la cual las personas se concentraban. ¿Qué tipos de libros encontrábamos en esta biblioteca? Les quiero mostrar algunos ejemplos para que se hagan una idea. Por ejemplo, tenemos, hay una persona que subió un ensayo sobre el hipertexto y habló sobre Ted Nelson y cómo estaba la idea de la web, la idea del hipertexto como este texto hecho de texto, que es un poco lo que yo les estaba contando, y estaba simplemente en un archivo de PDF de su escritura muy sencillo. Luego, por ejemplo, alguien subió un catálogo del Museo de Arte Reina Sofía en Madrid sobre un artista, Marcel Brugers. Y simplemente es un PDF catálogo de este artista que esta persona andaba trayendo, tenía en su móvil o en su computador en ese momento y lo subió. Entonces, era una forma de intercambiar esta información. Otra persona, por ejemplo, había un artista que era fotógrafo, se llama Miguel Echepare, y él tenía un libro de fotografías de un museo en Chile, el Museo de Arte Contemporáneo, mientras hacían su reconstrucción. Y él hizo toda una serie de fotografías de la reconstrucción del museo y tenía este libro que era como un prototipo de libro, nunca lo imprimió. Entonces, él como que en ese entonces fotografió el libro y subió su boceto de libro a la Biblioteca El Elefante Blanco. Luego teníamos, por ejemplo, un PDF Sketch for the Future que fue realizado por Eva Parra y el grupo Indisciplinadas en Madrid y ella tenía este proyecto en que invitaba a distintas personas a hacer un Sketch for the Future, un boceto para el futuro. Y habían distintas formas de entender este boceto para el futuro. Entonces, como ven, había un sinfín de distintas posibilidades. Había gente que subía ensayos o textos literarios que tenían en PDF. Por ejemplo, alguien subió Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es un libro que quizás muchos podríamos acceder por internet o por otros lados. En ese sentido, esto también servía para compartir lo que uno ya estaba leyendo, lo que uno ya estaba en contacto. Por ejemplo, aquí hay un artista, Marcela Moraga, que compartió o alguien compartió su portafolio. Y ahí conectamos con la idea de Vanessa de pensar el libro artista como un catálogo. De alguna forma, los artistas han recurrido muchas veces a los catálogos para narrar su producción de arte, darle espacio a los títulos, a los pequeños textos que contextualizan su obra, etc. Teníamos, por ejemplo, un ensayo de un poeta que hablaba sobre de Bosnia Sergovina y que hablaba cómo había una posibilidad de poesía después del holocausto y después de todas las muertes que venían después de la guerra. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, había un libro de poesía. Alguien subió que estaba escaneado del libro directo. Entonces, como simplemente reprodujo lo escaneó. Había un artista fotógrafo en relación también a Vanessa y a estas estrategias de hacer libros que tenía un libro que se llamaba That Was My Home y ella simplemente lo que hacía era tomaba fotografías de todos los lugares donde ella vivió. Y este libro nunca lo llegó a hacer. Tenía simplemente la idea pero en esta biblioteca se transformó en un PDF. Entonces, ahí están todas las fotografías de su libro que tiene páginas que funcionó en una versión digital. Si no, habría quedado ahí en el tintero. De alguna forma le permitía a ella darle una salida. Y bueno, así había una serie de otros libros. y les quería contar que en este proceso de articular libros también había otra parte que era material. Es decir, nosotros también hacíamos y pensábamos nuestros libros para imprimir. En este contexto, por ejemplo, yo inicié una serie que se llama Los Quick Crosswords que quería compartirles porque me va a ayudar a conectar también con las bibliotecas, las cruces bibliotecarios y también cómo llego al Museo Legítimo. Pero bueno, concentrémonos en este particular libro. Yo tenía una biblioteca, libros de libros y tenía acceso a muchas formas de hacer libros. Y me preguntaba ¿cómo ha de ser un libro artista que haga yo? Un poco como lo que planteaba Vanessa. ¿Ha de partir de mi biografía? ¿Ha de partir de mis materiales? ¿De mi archivo? ¿De dónde comienzo? Y me pasó que un día buscando en la basura yo buscaba como señales para ver de qué iba a tratar este libro, de qué iba a ir y buscando en la basura de esta academia encuentro un crucigrama. En realidad encuentro un diario de The Guardian, un diario inglés y en la última página empiezo a leerlo de derecha hacia izquierda encuentro este crucigrama, el Quick Crossword número 13692. Un crucigrama rápido. Y quedo muy sorprendido por las frases, las pistas que habían en este crucigrama. Entonces como que llevo particularmente interesado en el en ese momento yo no hablaba tanto inglés y llevo particularmente me quedaba como embobado con las palabras y encuentro que esto es como una poesía. Por ejemplo, estaba la pista 17, Mil Container, un contenedor de leche. La pista 18, Large Edible Fish, un pez largo y comestible, me parecía muy gracioso. Pero también había otra, por ejemplo, la 16, Larger Than Life, más largo que la vida. Qué raro, qué es eso. Evidence of an old wound. Evidencia de una antigua herida. Y yo pienso, wow, es como muy, es poético, es como, ¿cuál sería la evidencia de una antigua herida en mi caso? Y así, como que se activó como una máquina entre poética de búsqueda rara. Y así fue como comencé la serie de los Quick Crosswords. Este fue el primero que hice. Y simplemente la lógica fue relacionar cada una de estas pistas, transformarlas como si fueran un motor de búsqueda para construir un libro. Entonces, cada uno de esos números me iba a proponer una página. Les doy un ejemplo porque puede sonar un poco abstracto, pero en verdad es muy sencillo. La página número 4, que era la pista número 4, iba a ser Man Horses, hombres caballo. Normalmente uno tiene un número de letras para encontrar una palabra. Entonces te dicen, por ejemplo, la respuesta a hombres caballo es centauro. Entonces uno tiene centauro. Ocho letras. Encuentra una palabra, la respuesta es una palabra de ocho letras, centauro. Pero yo no tenía esas respuestas y tampoco me interesaban esas letras. Entonces a mí me interesaba tan solo el mecanismo Man Horses, hombres caballo. ¿Qué es un hombre caballo? Entonces yo, la página 4, tuve que dar una respuesta azarosa, aleatoria. Un poco como decía Vanessa, con mi propio archivo. En ese entonces tenía un libro que había encontrado también en la calle, que era sobre pintura naí. Y encontré esta imagen que habían unos hombres y unos caballos. Unos niños y unos caballos. Dije, oh, es perfecta para hombres caballos. Entonces ahí deposité la imagen. Había, por ejemplo, la pista de 17, que como les contaba antes, era milk container. Y aquí dije, ah, entonces es perfecta, un milk container, un contenedor de leche. Pero entonces ahí como que me detuve un poco. ¿Qué hago para un contenedor de leche? ¿Puedo tomarle una fotografía al contenedor de leche que utilizo todas las mañanas? O quizás me la puedo pensar un poco más. Y encuentro un libro que yo tenía que tenía un diseño de cajas, de cómo hacer cajas. Entonces digo, ah, este es perfecto. Voy a incluir un libro en el cual, o sea, voy a incluir esta imagen con este diseño de un contenedor de leche tetrapacto, que es como un lugar común para mucha gente. Entonces lo van a entender como un contenedor de leche. En algún momento me preocupaba si alguien iba a entender la relación que yo hacía y me di cuenta al poco andar que daba igual, que de alguna forma también el lector reconstruía el libro. Algunos me decían, ah, ya sé por qué pusiste esa imagen, es por esto, por este, por esto, otro. Dije, la verdad nunca lo había imaginado así, pero me encanta tu interpretación. Por ejemplo, había una pista que era la número la número 9 without additions or modifications, sin agregarle nada ni modificar nada. Entonces la página número 9 para mí era simplemente una página en blanco. No sé si van pillando la lógica, por ejemplo, la 15 era rich cake, un pastel muy rico y encontré esta imagen que yo tenía de unas tortas que hacían a la Pachamama en el mercado de las brujas, en Bolivia, en La Paz. Y entonces yo dije, es perfecto, porque estas tortas para la Pachamama efectivamente eran unas tortas muy ricas, porque tenían que, se daban como ofrenda a la Pachamama. Entonces así, básicamente esa era la lógica. Después vino, me di cuenta que podía usar las mismas pistas para un nuevo libro y así vino el Quick Crossword número 13.692, pero la segunda versión. Y ahí utilizaba las mismas pistas, por ejemplo, hombres, caballo, pero esta vez encontraba otras imágenes. Por ejemplo, este que era la página número 4, hombres, caballo, me puse a buscar en Google y encuentro la imagen de este jefe Lakota que se llamaba The Man, o le llamaban The Man Who Is Afraid of His Horses, el hombre que se asusta de sus caballos. Y dije, a ver, este hombre, caballos, encontró toda esta historia de este jefe Lakota. Y lo interesante era que era un hombre que no se asustaba de sus caballos, sino que el hombre, el hombre blanco, se asustaba de sus caballos porque este era un líder espiritual y guerrero, tenía mucha fortaleza y manejaba un montón de poder. Entonces, el hombre blanco le temía. Había todo un juego de palabras que se hacía con este personaje. De nuevo, a mí no me interesa 100% que alguien pueda rastrear todo el proceso que yo hago. Si alguien lo rastrea, para mí es genial, pero si alguien lo reconstruye en su imaginación de otra forma, totalmente estoy muy feliz de ello. Luego vino un momento tercero en que fui a una peluquería en Maastricht también, todo esto en esa época en Maastricht. Y la peluquera me pregunta qué estaba haciendo, qué hacía. Y yo le cuento soy artista y estoy haciendo estos libros de crucigrama. Y me dice, ¿en serio? ¿Te gustaría hacer una vitrina para mi peluquería? Y yo le digo, bueno, en realidad podría ocupar el mismo proceso que hago para los libros pero para hacer una vitrina. Y ella me dice, a mí me encanta, mira, le empiezo a explicar el juego, me dice, no entiendo nada, pero para mí mientras haya algo en la vitrina es perfecto porque yo creo que la gente se acerque. Entonces lo que hice fue que elegí una serie de objetos siguiendo la misma lógica. Entonces, por ejemplo, tenemos la número 20 que la pista era fake, algo falso. Entonces yo busqué algún objeto que pudiera representar este objeto falso. Y lo que hice fue que hice un castillo de naipes pero con ocupé chicles para conectarlo. Entonces era como falso porque no era un verdadero castillo de naipes sino que hice trampa. Entonces ahí estaba este castillo de naipes y la gente que iba a la peluquería podía jugar el juego. Había como un pequeño folleto donde estaba contado el juego y las pistas y descrito todo. Bueno, rápidamente les voy contando que luego vino una cuarta versión en que utilizamos Google para encontrar las imágenes y Google también para encontrar los textos. Ahora empezamos a incluir textos. Entonces había por ejemplo Man Horses volvió a aparecer el jefe de la cota y aparecía un texto al azar. La primera página de internet que nos daba la descripción yo la traducía como texto. La imagen la elegía es decir no era del todo azaroso porque de todas las imágenes que me proponía yo elegía una. Por ejemplo había una pista que era Outdoor Pub Area una área de pub al aire libre y encontré esta imagen que me pareció increíble y traducía este texto. Bueno así vinieron otras versiones vino la número 5 que también fue una instalación con objetos pequeñitos vino la número 6 que fue un juego de cartas vino la número 7 que ahí en contacto con la duplicadora fue impresa por Calypso Press en Cali en Colombia y la imprimimos en Rizzo también la misma lógica Man Horses de nuevo el juego esta tenía una más compleja pero en virtud tuve el tiempo después se las cuento si a alguien le interesa y por este libro que hicimos con Calypso 3 el Quick Crossword 7 ellos me invitan a hacer una residencia en un sitio que se llama Lugar a Dudas que es un espacio de arte en Cali en Colombia y que es muy interesante y que tiene una biblioteca y centro de documentación y me invitan a hacer un proyecto de arte ahí yo les digo ya yo quiero hacer un Quick Crossword y al poco andar me doy cuenta que su biblioteca no tiene ninguna organización tiene solamente cinco secciones que están distribuidas por color la sección negra blanca amarilla roja y la sección azul me parece que corresponden a una sección de filosofía otra sección de catálogos de arte otra sección de libros de artista tienen otra sección de historia del arte y bueno están los libros están ordenados por orden de llegada entonces ante este vacío yo les digo me encanta ¿por qué no proponer las pistas de mi crucigrama esta vez como categorías? es decir por ejemplo Man Horses Hombres Caballo y yo buscar entre los libros de la biblioteca qué libros podrían categorizarse como Hombres Caballo ya perfecto ellos se abrieron mucho a la idea no la entendieron del todo pero dijeron parece interesante buscarle una organización a esta biblioteca entonces yo de nuevo dale con las pistas por ejemplo tenía esta pista Not Doing Much No Haciendo Mucho entonces yo buscaba por libros y al poco andarme di cuenta que no solo me interesaban libros sino también páginas al interior de los libros que pudieran tener relación con este No Hacer Mucho entonces por ejemplo en este No Hacer Mucho encontré una revista que se llamaba Parquet que en la página me venía esta imagen no haciendo mucho me puse a investigar a leer la revista y esta era una obra de Félix González Torres esta página dedicaba todo su número a la obra de este artista y de otro artista Félix González Torres un artista cubano que trabajó y fue a vivir en Nueva York y murió en Nueva York y toda su obra giraba en torno a la ausencia a la ausencia de los cuerpos provocada por la epidemia del VIH el SIDA y era muy interesante porque toda su obra continía este No Hacer Mucho de alguna forma tenía unos gestos que eran muy mínimos pero que eran profundamente simbólicos y aquí en esta imagen él simplemente caminaba por la playa y esa imagen se transformó en su obra para esta revista porque le comisionaban una obra particularmente para esta revista el resto eran obras que él ya había hecho entonces bueno para los que no conocen su obra quizás no van a entender del todo esta imagen la van a encontrar quizás como casi nada pero para mí es perfecto porque se relaciona con el No Doing Mucho él trabajaba exactamente con estos cuerpos que desaparecían tiene una fotografía de su novio el espacio que dejó en la almohada la mañana en que muere y él toma una fotografía de ese bulto en la almohada o sea lo que queda de lo que no está ahí luego otro ejemplo Man Horses busco libros que tengan que ver con esto por supuesto que esto fue como una propuesta porque no alcancé a categorizar todos los libros pero sí imprimimos unos posters que son los que les estamos mostrando que son los que permitieron compartir este juego con los lectores de la biblioteca y entonces aquí estaba encontré un libro que se llamaba Mapuches Semillas de Chile que en la página 52 del libro 460 de la sección azul tenía la siguiente imagen unos caciques unos líderes Mapuche los Mapuche son indígenas del sur de Chile y de Argentina lo que hoy día es Argentina en Chile pero antiguamente eran sus territorios y bueno aquí había una imagen de líderes caciques Mapuche a caballo y entonces yo decía bueno al tiro saltó mi interés Man Horses pero me pongo a leer lo que describía el texto y no tan solo eran líderes caciques Mapuche a caballo sino que ellos contaban una historia y decían que los españoles al invadir América trajeron lo peor lo peor lo peor ellos no rescatan nada trajeron todos los males a su tierra pero la única cosa o el único lo que ellos rescatan de la llegada de los españoles son los caballos ellos dicen que los caballos sí que los aman que eso sí que fue lo único que ellos rescatarían de esta avenida de los españoles porque ellos se volvieron animales entrañables junto a los caballos y estaba esta imagen muy increíble entonces dije esto es Man Horses es perfecta luego vino por ejemplo May a hacer qué libro se puede y así volvía el juego eterno había un libro de Juan Mejía que es un artista y profesor en Colombia que tenía un libro que se llamaba Dibujo y él le pedía a cada estudiante de dibujo que hiciera una obra y luego él la describía y en esta había una que decía un estudiante fue hasta el almacén macro de la autopista y se compró el objeto más pequeño que encontró un Benjamín eléctrico luego aquí hay una anécdota relacionada con Nel Donkers que nos está acompañando hoy día había un día que tenía la pista extinguish extinguir yo pensaba qué libro puede tener que ver con extinguir extinguir un fuego apagar pero también apagar una destrucción traspasar extinguir la destrucción esa era toda mi búsqueda y encontré un libro que se llama The Apple que es el nombre de un centro de arte en Amsterdam y tenía en esta página 342 y 343 una imagen de un proyecto de un artista que transformó un barco en un espacio de exhibición de arte le llamó Chiova y ahí tenía en el centro de este barco una de las objetos obras que tenía en esta exhibición era un árbol Ginkgo Biloba que yo sabía que los Ginkgo Biloba sobrevivieron a la a la bomba atómica en Hiroshima son uno de los pocos sobrevivientes después de que cayó la bomba en Hiroshima en el año 54 si no me equivoco no perdón en el 45 cuando cayó la bomba después sobrevivieron seis árboles de Ginkgo Biloba y para mí siempre ha sido un referente muy interesante este árbol que logra sobrevivir a la destrucción máxima y que en sí es como una huella de la memoria porque es un árbol fósil que está hace miles de años en la tierra por eso es tan resistente y bueno en ese entonces yo seleccioné esta página y escribí de Apple esto todo con letras de tipos móviles en una antigua prensa de impresión en Cali y el día que escribo de Apple que era este centro de arte en Amsterdam que yo conocía aparece Neil Donkers que es una de las personas que nos visitan hoy día en el curso y fue muy impresionante esta sincronía estas coincidencias que podía encontrar entre buscar pistas en los libros casi que uno se vuelve loco encontrando cosas todo te empieza a hablar esta era la serie completa de posters como los presentamos después y les quiero mostrar uno de los posters que si pueden ver todo esto se los muestro también porque para mí todo este proyecto es como un libro abierto es un libro de libros pistas de libros luego todo este proceso se transformó efectivamente en una publicación con Calipso Press en que narramos cómo funcionó todo pero también está esta colección de posters entonces como que se está haciendo de alguna forma y hay una pista que era Stern Area of Enable Basel Reserve for Officers que habla de es compleja yo en el momento ni siquiera la entendí tenía que usar diccionario para entender algunas palabras pero habla de un área de manejo Stern Area de una Naval Basel que es una una nave de la armada es decir un barco de guerra de la armada reservada para los oficiales entonces imagínate tenía que encontrar un libro que tuviera que ver con el área de manejo de una nave de guerra reservada para los oficiales entonces yo decía ¿qué libro puede tener que ver con eso? entonces pensaba bueno mi lógica fue la siguiente si esta biblioteca es una biblioteca de arte que digamos que el arte entonces sería la nave esta es la nave este es el barco el barco del arte entonces tengo que pensar ¿quiénes serían los oficiales que manejan este barco? yo dije ah es perfecto la teoría la gente que escribe arte la mente los que están pensando el arte esos son los oficiales entonces busqué un libro muy canónico de teóricos del siglo XX que definían el arte y encontré este libro que se llama Arte desde 1900 modernidad postmodernidad antimodernidad que escribió Hal Foster Rosalind Krauss Yves Alain Bois Benjamin Buchlo una serie de teóricos que escribieron este libro en Estados Unidos que venían de los centros del arte y ellos pensaban todo el siglo XX y lo describían y andaban entonces decía este es mi libro pero ahora ¿qué página en ese libro puedo conectar? encuentro esta página que es una página en la cual había no sé si logran ver había esta imagen que era una mancha negra con una serie de objetos un poco borrosos y decía Robert Filiou Galerie Legitim era un artista francés que en el año 1962 leí en el texto había hecho una galería al interior de su sombrero él invitó a distintos amigos artistas que le contribuyeran con obras lo suficientemente pequeñas o inmateriales y él las pudiera acarrear y así yo llegué a esta historia que para mí fue fundamental en ese momento se enlazó con la pista porque era perfecta imagínense la cabeza al cuerpo es un poco lo que son los oficiales en la nave al barco y él construía un espacio para el arte en su cabeza me pareció muy poético y ahí lo archivé ahí quedó parte de mis encuentros de esta pesca milagrosa en esta biblioteca voy a cambiar la cámara para que me puedan ver porque les quiero mostrar algo por favor díganme si me si me ven yo si te veo yo también super si alguien no me ve por favor avísenme pero bueno lo que les quería contar entonces es que mi forma de hacer libros siempre fue muy fluida a veces se imprimían pero a veces quedaba la idea a veces estaba el proceso y este libro de libros que hicimos en Cali que en el fondo ya era un libro para organizar la biblioteca y viceversa la organización de la biblioteca nos dio una serie de imágenes que después se transformaron en un libro a mí me permitió conocer esta historia de una galería en un sombrero y luego en 2017 a mí me invitan a hacer una exposición en Belgrado me invitan a una exposición colectiva que se llamaba Chinese Whispers que es algo así como en Chile lo conocemos como el juego del teléfono no sé cómo lo conocerán en México pero es como ese juego en que uno se dice al oído algo y luego esa persona que le han dicho le dice a otra persona al oído y así se van pasando unos a otros y llega un momento en que todos como que claro el teléfono descompuesto ese mismo y entonces me invitan a hacer un teléfono descompuesto y digo es perfecto me acuerdo de la historia de la galería en el sombrero y digo yo quiero hacer eso quiero copiar esta obra de 1962 de este artista francés Robert Filiou pero hacerla mía como si fuera un teléfono entonces ¿cómo me la apropio? dije bueno el mío no quiero que sea una galería quiero que sea un museo porque Robert Filiou vendía sus obras y yo dije yo quiero preservarla yo quiero hacer un museo al interior de un sombrero y así fue como partió el museo legítimo en ese entonces mandé cartas de invitación a distintos amigos invitándolos a hacer una obra lo suficientemente pequeña o inmaterial que pudiera caber al interior del sombrero mientras yo me lo ponía y lo andaba trayendo y así fue como esa primera esa primera tarde un 17 de agosto en Belgrado yo traje mi sombrero y después de preguntarle a las personas si se interesaban en el arte o si tenían algún interés como por ciertas obras etcétera poco a poco les fui contando que yo tenía un museo que lo andaba trayendo conmigo y se los mostré y entonces lo que a mí me interesa de este museo es que no solo son obras sino que yo también cuento las historias de estas obras y necesariamente esto se ha transformado como en un libro porque yo hablo que yo estoy haciendo un catálogo razonado de la institución que va a contener todas las historias que yo cuento y bueno hoy día les quería compartir este libro abierto que es un museo también es una institución formal hoy día lo ando trayendo conmigo este es el segundo edificio de la colección es la copola en este momento la institución tiene cuatro museos y estamos viendo la posibilidad de tener un quinto cuatro edificios y si tienen un poco de paciencia les quiero mostrar un par de obras elegí algunas que tenían que ver también con la realización de publicaciones y les quiero contar sus historias así que si me acompañan me los saco yo simplemente como que deposito las obras en su interior y las llevo a distintos lugares entonces les muestro por ejemplo esta esta es una obra que me mandó un artista que se llama Martín Kaulen es un artista chileno que en este momento vive en París me gusta a veces mencionar los lugares no por ser snowish o porque como por darle así como una elegancia al contrario es simplemente porque como este es un museo nómade que va viajando todo el tiempo yo lo llevo conmigo quiero mostrar que los artistas también se están moviendo todo el tiempo y bueno él me envió esta obra que es muy sencilla es un pequeño papel plegado que es un prototipo para una escultura trabaja mucho con formas cinéticas con movimientos formas que llevan al movimiento y él desarrolló esta escultura para el museo legítimo tengo hoy día otra obra que es de una artista que se llama Laura Pilar Rodríguez perdón Laura Pilar Delgado y Laura es también colega de una ella tiene una imprenta se llama Raun Press en Salamanca en España que también es editorial y ella hizo un libro artista que tenía 100 copias y en 100 de estas copias ella hacía un hoyo en cada una de las páginas de 100 libros de la edición hacía un hoyo y ella guardó meticulosamente todo el resultado de ser este hoyo pueden ver que ahí es que está marcado con lápiz y luego lo cortaba meticulosamente con una máquina y cuando yo la invité al museo ella decidió que estos 100 desperdicios de su proceso de hacer el libro de artista en el museo legítimo se iban a transformar en obra entonces yo ahora tengo las 100 agujeros resultantes del libro artista de Laura Pilar Delgado que aquí se transformaron en una obra de arte tengo otros ejemplos que traje un poco relacionados con hay un artista que se llama Vicente Mate que es chileno que me regaló la página número 8 de un libro de ilustraciones japonesas antiguo interesante es que Vicente es un pintor y él cuenta que todo el tiempo él está pintando siempre está pintando en su taller pero me manda esta obra junto a una carta en la que cuenta que él se fue a una residencia de artista en Hamburgo en Alemania fue la primera vez que hacía una residencia de artista fuera de Chile y que estaba muy feliz con muchas expectativas mucha ambición y una vez estando ya en los tres meses de residencia le resulta que entra como en un bloqueo creativo y no puede hacer nada nada de nada está tres meses deambulando por la ciudad yendo a los museos está muy impactado ve las obras que él quería ver las grandes obras maestras viaja recorre pero está tan bloqueado y al mismo tiempo asombrado de ciertas cosas decepcionado de otras que no puede hacer nada dice que en esa época se dedicaba a ver unas láminas de este libro de pinturas japonesas y que eso le da un poco de ánimo y lo interesante es que él me dice que después de ese proceso para él fue muy duro porque él pensó dijo bueno hasta aquí llegué yo ya no puedo ser artista no puedo ser escritor no puedo ser constructor de narrativa ya se acabó pero lo interesante dice que una vez que pasó ese proceso de pronto un día empieza tiene que reencontrarse tuvo que quebrar toda su idea que él tenía de su proceso artístico y en el momento en que empieza a reconstruir su práctica artística se empieza a encontrar consigo mismo y me dice que con los años visto en retrospectiva esos tres meses fueron fundamentales para él para detenerse para dar como un giro para repensarse y lo interesante es que esta página la número 8 me dice era una de las que él veía en ese libro y que él la quiere entregar como una obra suya o sea él simplemente la selecciona pero para él aquí está contenida la experiencia de ese momento de vacío de esa puesta en abismo les quiero mostrar rápidamente ya que estamos hablando de impresión y de publicaciones y de secuencia esta obra de Daisy Cruz que fue una respuesta a una publicación Daisy estaba trabajando con dos archivos de imágenes de principios del siglo XX había una práctica policial que consistía en tomar retratos a las prostitutas cuando eran detenidas en la calle y ella trabajó con unos retratos de prostitutas en Perú y con un archivo de retratos de prostitutas en Estados Unidos y lo que ella hacía era reimprimir las imágenes de sus rostros y lo interesante es que Daisy al momento de darle como corporalidad a esta publicación encontró que darle un hacer las libros de alguna forma no la convencía no la dejaba tranquila porque decía que no hacía justicia a estas mujeres que no eligieron ser retratadas y entonces ella eligió el formato de unos papelillos de fumar y lo que ella hizo fue en distintos papelillos fue imprimiendo todas las imágenes con las que ella trabajó y ella decía que esta publicación se iba a transformar en un set de papelillos el cual hacía de alguna forma un micro monumento o hacía un pequeño saludo a estas mujeres que fueron retratadas sin su consentimiento y ella ponía de vuelta en circulación las imágenes de ella pero en este formato muy frágil que de alguna forma se iba a consumir porque había personas ella ponía estos papelillos a veces secretamente en kioscos y tiendas donde vendían papelillos para fumar o los entregaba gente cuando te pedía un papelillo en la calle y de alguna forma ella quería como entrometer esta narrativa de estas mujeres en un contexto cotidiano y esto se transformó uno de esos parte de la colección del museo legítimo como pueden ver a mí me interesa mucho la relación entre oralidad y también en la tradición escrita ambas son para mí muy interesantes y bueno ya el triángulo sería el objeto un poco la obra de arte tengo esta tres piedras de obsidiana que es la obra de Marza Tatl y a mí me interesa mucho también porque de alguna forma puedo contarles esto Marza Tatl trae estas tres piedras y las presenta como su obra para el museo legítimo y junto a ellas me cuenta una historia incluye un sobrecito con esta imagen que ella coste donde adentro vienen estas tres obsidianas y cuenta un día una historia de una amiga que va al cañón de Cochiti un cañón en en Estados Unidos en Nuevo México y si no me equivoco y lo que esta amiga fue de paseo a ver aquí alguien me da el dato ah ya me apuro rápido bueno la cosa es que Marza Tatl me cuenta que su amiga si se va a un día de paseo por un cañón y de pronto está en el medio de estas dos grandes muros de tierra y empieza a sonar un ruido atronador así muy fuerte y de pronto ve con su novio hasta los dos de paseo que empieza a caer un agua una cascada catarata de agua y empieza a inundarlo todo y viene una tormenta y empieza a inundarse 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 el cañón y ellos tienen que subirse una piedra y empiezan a ver como el agua sube, sube, sube y están al borde de ahogarse y dice que también tienen el peligro de que los lleve la corriente entonces se afirman de unas pequeñas raíces que hay en los muros que hay en las paredes del cañón con la fe de que eso los vaya a permitir sostenerse y luego lo que ocurre es que pasa la tormenta están como seis horas en esa condición y pasa la tormenta y sobreviven y esta amiga cuenta esta historia siempre es una gran historia porque para ella significó una gran impresión entonces Martha Tatl artista un día le pide que por favor la lleve a este cañón y van las dos y Martha ve entonces que está este cañón deteriorado hay una roca enorme que cayó probablemente en esa inundación están las grietas en la tierra y ahí ella encuentra estas tres obsidianas y ella dice que si uno las coloca contra el sol el sol la luz pasa a través de ella y dice que como que la eclipsan habla que es como un encanecimiento del sol y bueno nada les preguntaba eso porque quería compartirles como de alguna forma esta obra de Martha Tatl en mi museo es una es una de las 117 obras que tiene la colección y al mismo tiempo es un capítulo en el catálogo razonado de esta institución que estoy escribiendo llevo ya como dos años de escritura y poco a poco lo que estoy haciendo es transcribiendo las historias pero también estoy pensando cómo darles una forma espacial cómo ir definiendo este este catálogo y de alguna forma la cualidad de este museo en este momento son objetos y mi memoria eso es lo único que tengo avanzado de este libro entonces si hablamos de cómo estamos haciendo nuestros libros qué es un libro bueno un libro también es un proceso de vida o sea al final también un libro es un dispositivo un artefacto que contiene un relato que tiene su forma de relatar y de compartir información pero como decía Vinicius y con esto ya voy cerrando y abro para preguntas si alguien quiere saber un poco más para mí lo interesante también es cómo el libro se está haciendo cómo las distintas informaciones las estamos compartiendo cómo un libro también de alguna forma es un medio y a veces también es interesante pensarlo como medio y también pensar en qué mensaje estamos dando y quizás en eso también nos puede dar como una especie de actitud fluida para pensar en cómo son los libros del mañana o cómo son los libros del ayer así que les dejo la imagen que no tengo de ese libro con caparazón de tortuga para que la próxima vez que alguien les pregunte qué es un libro acuérdense que en realidad como decía la bibliotecaria de Jan Fanay todo lo que a mí se me entrega y se dice que es un libro yo lo archivo como un libro y era una actitud bastante radical pero lo llevaba a cabo y de hecho tenía archivadas cosas bastante estrambóticas y hay personas que dirían que por ejemplo este relato que yo les conté yo les diría es un libro es un libro en proceso claro todavía no hay encuadernación todavía no hay un tamaño tengo ciertas ideas se va a imprimir con Raun Press va a ser diseñado por Astrid Seme en Viena pero más allá lo interesante para mí también es lo que va a contener este libro todas estas historias que yo voy acarreando son mi libro en proceso mi libro en desarrollo y lo mismo ocurre un poco con la biblioteca del elefante blanco para mí también es importante que podamos ir compartiendo y quizás para cerrar ya para conectar yo les pedí a todos si podían traer un libro podrían compartir algún libro de su biblioteca rápidamente tan solo la portada me interesa también que entren a la mesa distintos libros quizás cada uno que muestre el libro que eligió y que diga una frase de por qué lo eligió si es que alguien eligió algún libro de su biblioteca o si alcanza ir rápidamente a buscar uno yo sí elegí un libro hola y este libro me encanta porque son cartas son son naipas y son misivas al mismo tiempo y le tengo mucho cariño porque es un libro que se llama Juego de Cartas de Max Up escritor español que estuvo exiliado en México y no sé me gusta mucho como la historia que se puede sacar a partir de de leer todas las cartas y es muy divertido jugarlo qué entretenido Susana ¿puedes compartir el nombre del libro en el chat? sí sí claro lo pongo ¿alguien más elige un libro de su biblioteca? sí bueno yo elegí este ¿me ven? sí bueno este libro se llama Alias y aparte pues como con este tema del archivo es una recopilación de un montón de recortes de periódicos donde mencionan algún alias de no sé de combos y cosas entonces todo son recortes de periódicos de un archivo que es muy grande y todos son pues alias Lute alias Nazario alias Nicuro y así todo el libro wow qué increíble es de Colombia ¿puedes compartirlo en el chat? ajá porque si no estamos construyendo un archivo de alguna forma o una bibliografía si alguien quiere ser más estricto pero en realidad ya Martín sí sí mira yo encontré este es un libro de un amigo poeta visual que me regaló estuvo aquí pasando por México se llama Calleja ajá este y es un abecedario tiene algunas imágenes no sé si se alcancen a ver sí muy bonitas no hay una que me encantó que es una P o este que se llama Black Concert es un concierto negro son unas hormigas en un pentagrama en fin es un libro muy bonito para estar ojeando ¿no? juvenil de África muy increíble si él es un artista un poeta visual genial a mí me encanta qué especial está muy especial me recuerda mucho como esas estrategias de la poesía visual también conectar estas palabras estas imágenes exactamente bueno lo pongo ahí en el la referencia por favor ¿alguien más tiene un libro? sí yo tengo un libro ¿me escuchan? este es el libro más importante de mi biblioteca es el Cahier Recherche de la vida de George Perrec y es un libro súper difícil de conseguir la verdad es que me costó años conseguirlo pero creo que es muy pertinente con lo que nos has contado porque pues Perrec trabajaba justo con con combinatoria y con una serie de listas fue que que escribió esta novela a la cual se refiere este libro y me gusta mucho porque pues son como los bocetos no sé si todos lo conozcan pero son los bocetos de que utilizó para hacer la combinatoria y escribir su novela entonces ajá es el libro más importante de mi biblioteca y creo que tiene mucho que ver con lo que se ha comentado durante toda la sesión igual les escribo el nombre por si no lo conocen por favor escríbelo Susana para completar la lista pero así como a Perrec le gustaban las listas me encanta Perrec y sí qué buen qué buena qué entretenido que seas el que elegiste de tu biblioteca es el más importante yo también alguien más tiene más importante que tengo ajá es enciclopedia de las cosas que nunca existieron es muy bonito es muy grandote y básicamente es mi infancia es el primer libro que recibí o un regalo muy especial y desde entonces lo preservo es el único libro que heredé como una biblioteca que de hecho la fui a vender yo creo que a las tiendas de del viejo de libros viejos en el centro con por muerte que comentamos porque las bibliotecas heredadas pues no están chidas las bibliotecas son para hacerlas proceso entonces el único libro que me quedé por su valor era con este con otro pues nada qué bonito Vinicio ¿puedes compartir el nombre? sí creo que sí ¿alguien tiene otro? yo soy Liana este es un libro que se llama tortillas ceremoniales y es un libro muy interesante porque es como si fueran contiene otros libros pero unos libros que están hechos en troqueles de madera que son como si fueran grabado pero cada uno es hecho por una familia y es diferente encuentran es un sello es algo que le que le representa algo a la familia ya sea una festividad o una construcción y los más nativos tienen figuras de venados con este con nativos de la región en este caso de Guanajuato y los más bueno ya este conteriores pues tienen que ver con versiones religiosas pero es muy significativo porque este tipo de sellos al morir la mujer que cocinaba con ellos que hacía con ellos tortillas y las pintaba encierran el sello con la mujer y entonces la mujer que se queda con la cocina o sea la hija la nieta tiene que hacer un propio sello para seguir con la tradición y también con otros significados que especial que libro más particular está muy increíble ¿puedes compartir también el el nombre? Sí, claro ¿alguien más tiene un libro? Bueno, Vanessa ya nos compartió un montón pero ¿alguien más hizo el ejercicio de Nel? I talk in English and in Spanish this is mi casa tengo y me draws con cocina y this is a book what you normally a book is always about a cooking book is about what you can do but this is what you cannot do so you cannot make wine with these plants and it's very thin you know imagine if you would do it the other way around todos hablan inglés o no porque Nel presenta un libro que es para los que no o sea para son recetas de cocina con plantas que son no son buenas para hacer vino o sea que son peligrosas es como un anti libro de recetas it's like an anti book anti recipe una vez hicimos un ejercicio parecido aquí en Amsterdam y Nel también fue y nosotros estábamos muy curiosos de qué libro iba a llevar Nel porque era la era la archivista bibliotecaria de Apple y Nel también trajo un libro de cocina you also brought this cooking book many folds y me acuerdo que fue muy especial porque el libro todavía lo tenemos era un libro de cocina vegetariana de los años 70 que era un poco como hippie new age y era muy especial este libro de alguna forma como me gusta la idea de que Nel traiga libros de cocina porque son como libros que traen instrucciones para hacer algo se están haciendo Nel could you write the book down the name in the chat please alguien más trajo algún libro pues ya estamos yo creo que sí yo creo que ya estamos en tiempo si podemos bueno ¿qué hará entonces? bueno nada como solo compartir la última idea que es un poco que las bibliotecas como decía Vinicio se están haciendo nuestras bibliotecas las estamos haciendo y esto no es solo algo concreto material en el sentido que estamos trayendo nuevos libros ya sean materiales o digitales sino que también al leer al compartir un libro lo estamos también reconstruyendo para mí eso es básico y es muy esencial es decir como cada uno hoy día trajo mi libro a la mesa y se abrió un mundo de posibilidades conozcamos o no el libro entonces como para mí es muy importante esa dimensión cómo se está haciendo el conocimiento cómo hasta que no leemos un libro no lo abrimos no existe de alguna forma también para mí el museo legítimo es todo un proceso que apunta a lo mismo como una historia que yo encontré en un libro de pronto me dio un camino de día y ahora este museo se presenta en distintos lugares tiene una realidad y también me permite a mí recopilar mis propias historias irlas haciendo y quiero que se transforme también en un libro entonces como un poco me quedo con esa idea como somos somos nómades y vamos cargando con nuestras historias y las estamos todo el tiempo recontando y reconstruyendo yo creo que es algo muy muy chido creo que en general como esta idea del poema proceso que hablamos por ejemplo en las pasadas pasadas también una narrativa en proceso claro y eso creo que algo que se ve en el proyecto que estás haciendo igual que en las otras bibliotecas y que finalmente pues nada nos dejan ver como las nuevas materialidades del libro muchísimas gracias Martín gracias Vinicio ayer estuvo muy chido gracias a todos damos unos dos minutos muy breves porque ya vamos en sobre tiempo para comenzar con Fernando Fernando estamos por ahí voy a parar rápidamente aquí estoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver